El Museo Nacional de Antropología muestra la tercera exposición Xochipilli, El Señor de las Flores, del ciclo Una pieza, una cultura, con la que profundizará en la concepción del ciclo vital del pueblo mexica. La grandeza del patrimonio y la cultura del México de ayer y de hoy. Con Xochipilli como vehículo buscamos transmitir las ideas más representativas de la cosmovisión mexica, al tiempo que se brinda una propuesta de lectura de la pieza, siempre invitando al público, por supuesto, a realizar su propia interpretación y su propio disfrute. Su cultura material y su cosmovisión forman parte entrañable e invaluable del patrimonio cultural de una nación pluricultural, multilingüe, como es México. Esta exposición celebra las nuevas miradas que Lina ofrece sobre nuestro patrimonio cultural. Hablo de nuevas formas de comunicación y divulgación que han sido fruto del talento y el trabajo, lo digo con orgullo, de los profesionales del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La obra, Patrimonio Cultural de México, se asienta sobre un pedestal en cuyos trazos puede desentrañar el universo. Representa al cosmos mexica, en el que su cuerpo de flores resalta el nacimiento de la vida por acción del calor del sol, tras badear la muerte en los húmedos y oscuros adentros de la tierra. La exposición Xochipilli y el Señor de las Flores se exhibe en la Sala A1 del Museo Nacional de Antropología, donde permanecerá hasta julio próximo. Notimex.